¡Hola querubines! Bienvenidos al séptimo y último capítulo de Principiantes en Acuarios titulado Enfermedades. Si has llegado hasta aquí, será muy raro que tengas problemas con tu nuevo acuario. Vamos a hablar sobre las enfermedades más comunes y cómo ponerle solución. La más habitual es el punto blanco, que está sobre el cuerpo del pez. Parece poca cosa, pero por dentro va matando al animal rápidamente. Lo más sencillo es subir la temperatura y medicar con metronidazol, pero cuidado con las gambas, sepáralas y sobre todo con los peces delicados si utilizas verde de maraquita. Otra típica enfermedad es la hidropesia. El pez se hincha y las escamas se le sobresalen. Suele darse por falta de limpieza en el acuario, esto es, sifonados, cambios de agua y una buena filtración evitando la sobrepoblación. Es muy difícil que el pez se recupere, aunque se le puede alimentar con vegetal y aceite de oliva. Los ojos opacos, como con algodón o sustancias blancas por el cuerpo del pez, que son hongos, son también problemas muy comunes. Podemos solucionarlos con productos antihongos o fungicidas tipo fungus control, micopur, etc., comprándolos en la tienda, o nistatina, también llamado micostatín. La obstrucción intestinal es otra enfermedad habitual, y el pez se hincha por la zona del estómago sobre todo, y sucede por la falta de alimento vegetal sumada a la ingesta de comidas indebidas. La solución será proporcionar vegetal todos los días en espirulina y vegetales hervidos, mezclándolo como aceite de oliva, hasta ver una mejora y entonces empezar a añadir un poco de otros alimentos algunos días hasta que el pez se recupere del todo y ya podamos darle una dieta variada sin faltar el vegetal. Los peces débiles que se van al fondo también es un problema muy común, provocado por malas condiciones del agua y que generalmente sí se puede solucionar con cambios de agua y mantenimiento correcto del acuario y el filtro. Deshilachamiento de aletas, un problema más típico de lo que se piensa, y que puede ser provocado tanto por peleas como por bacterias. Podemos solucionarlo tratando al pez con un medicamento antibacteriano de amplio espectro en un acuario o recipiente aparte dentro del acuario principal para no matar las bacterias buenas. Piojos anclados al pez. Esto suele ocurrir en aguas frías ya que los hongos y parásitos sufren con las temperaturas más cálidas. La solución viene a ser quitar el piojo con metronidazol o manualmente con pinzas y seguidamente curar la herida del pez con betadine o pervinox y devolver al pez al acuario haciendo un cambio de agua para que no se infecte. Peces débiles que no crecen o que pierden el color es algo bastante común y creo que todos lo hemos visto. Sencillamente casi todos los peces necesitan variedad de alimentos y todo tipo de comida variada que puedas comprar será poca. Escamas vegetales, escamas normales, alimentos leofilizados, pastillas y es imprescindible la comida viva o en su defecto la comida congelada. Los peces boquean mucho. Esto pasa cuando tenemos poco oxígeno, sobrepoblación o por falta de cambios de agua y filtración. Contener los peces justos, buena filtración, un buen aireador y hacer cambios de agua semanales debería ser suficiente. Peces estresados constantemente, nerviosos o asustadizos. Esto viene a darse por la incompatibilidad entre peces o por falta de un biotopo correcto donde el pez se sienta cómodo. Y por último, otra de las enfermedades o problemas más típicos en acuarios de principiantes serían las úlceras, que pueden ser provocadas por infecciones o heridas debido a malas condiciones del agua y deben medicarse con oxytetracyclina, también llamado terramicina, y sacando al pez para aplicar en la herida betadine o pervinox. Bueno, ya hemos terminado la serie entera y espero que todos estos capítulos os sirvan de mucho no solo para empezar en acuarios, sino para mantenerlos sanos. Gracias por ver mis vídeos. Aquí te dejo algunos más por si no los has visto o quieres volver a verlos.